Buenas gente, hoy estamos en un juego indie, más bien un minijuego indie, llamado Yet Another Zombie Defense, con Anshu. Y vamos en el modo defensa a ver cuánto somos capaces de sobrevivir. Este juego se basa en, por las noches, defender la farola, esta tan bonita que tenemos aquí, de las oleadas zombies, y sobrevivir nosotros. Y por el día, con la pasta que sacamos, comprar armas y defensas, para mantenernos con vida una noche más. Vale, de momento vamos bien. Vamos directamente a la siguiente, Anshu. Vamos a hacer unas cuantas hasta que tengamos para comprar algún arma chula. Vamos a ver. Vamos a concentrar los disparos. De momento... Ahí está. ¡Eh! Detrás. Vale. Vamos aquí, cogiendo la pasta también. La pasta y la munición, si no la pillamos, desaparece. Hay que tener cuidado con eso. La munición de pistola es infinita, por si alguien se lo está preguntando. Pero no es que haga mucho daño, precisamente. Las primeras oleadas sí. Se puede uno defender con ella, pero... A ver, sniper... Si nos hacemos una, ya nos podemos pillar un sniper. Si continuamos. Vamos a ver. El sniper es quizás una de las mejores armas, en lo que a munición se refiere. Porque tendremos que estar comprando munición después para esa arma. Y además de que puede matar a más de un zombie con una bala, todos los que pillen línea. Pues de un tiro mata a un zombie. Ahí está. Vale. Tenemos aquí algo más de pasta. Cuidado con ese. ¡Espalda contra...! ¡Dios! ¡Detrás, detrás, detrás! Ahí está, ahí está. A pesar de que las primeras oleadas se pueden resistir así, al aire... Tendremos que acabar comprando fortificaciones para poder resistir un poco más. Además, los zombies en cada oleada hacen más daño. A ver, ya podemos comprar un sniper. Y... Voy a comprar... Hasta... Ahí está. Trece balas. Vamos a seguir con la pistola un rato. Cuanto más ahorremos, más podemos... O sea, antes podemos comprarte un rifle para ti. Y ya nos pasamos el rifle. ¿Dónde estáis, chicos? Ahí está. Nos toca correr. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Cabrones! A ver. ¡Quietos, quietos, quietos! Tranquilos, chavales. ¡No es nada! ¡Aaah! Vamos a acercarnos más a la farola, así no nos vamos ni a ver llegar. Venga, ahí estamos. Píllate tú otro sniper, rifle. Ahora pillamos toda la munición que podamos. Listo. Pasémonos ahora al rifle. Y a partir de aquí habrá que empezar a comprar barricadas ya. Sí. Sí, nena. Uy. El rifle, como veis, mata de un tiro, pero tenéis que apuntar bien. Aquí tenemos. Ahí está. Como recomendación, si jugáis a este juego, elegid solo una arma, no os pongáis a comprar todas, porque esas cajas de munición, si solo tenéis un arma, ya sabéis qué munición os va a dar. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Vamos a comprar antes de nada. 100 de munición. Ayúdame a comprarla. A saco. Hasta llegar a 100. Ahí vamos. Y el resto lo vamos a meter en... Steel Palisades. Vamos a ver. Sí, vamos a poner así. No es que vayan a hacer mucho, pero... Vamos. Luego ya nos haremos un casete pequeño. Vale. Los zombies son bastante estúpidos y suelen preferir zamparse las vallas estas que a nosotros. Bien. Hostia. Muni. Hijos de puta. Pilla tu vida, que te han dado más leche. Qué mal acaba de sonar eso. Acabo de dar de cuenta. A ver. Pilla tu ma... Espera. Steel Palisade. Vamos a... El truco de las empalizadas es quitarlas y volverlas a poner. Vamos a ponerlas así. Ya tengo... Un esquema. No sé si no me van a dar todas, pero... Espera. La munición. Que si no se nos agote la munición. 100. Ahí está. Creo que no nos vamos a quedar por una. Vale. A ver. Ah, pues no. Justo. Estamos a salvo. Vale. Ahora solamente se hay que quedar aquí quietos. Y apuntar bien. Ocúpate tú de la mitad para ahí y yo de la mitad para aquí. Vale. Voy a hacer una excursión a poner esa munición. Ahí estamos. Ahí están. Dos por uno. Voy a hacer una excursión exterior. Que en estas oleadas aún nos podemos arriesgar un poquito. ¿Dónde vas, cabroncete? Bien. Bien. Pilla algo de muni hasta las 100. Mientras yo voy a cambiar todas estas vallas. Vale. Si luego se hace esto un poco pesado y resistimos mucho. Acortaré estos momentos. Entre noche y noche. O directamente los quitaré. Solo aparecerán los de la noche. Mola que lo diga aquí. Porque si recorto no va a aparecer. Pero bueno. Ya. Vamos a la siguiente. Si vemos que nos sobra pasta. Luego compramos alguna torreta. Y le metemos otro rifle de francotirador. De apoyo. Vale. Uy. Mejor no arriesgarse. Si queremos resistir. Por ir a por una caja. Casi no lo cuento. Además es más fácil apuntar a los que están quietos. Ah. 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 Botiquín. Esto si que me la juego. Ah. Y de paso. Tienes que salir por la farola. Sí. Vale. Compra una torreta. Y ponlo. Y ponlo. Ponlo en un lateral. Y si da para un. Bueno. Siempre la munición. Tener al menos 100 balas. Si las tenemos y da para comprar otro rifle de francotirador. Para esa torreta. Pues mejor. Si no. Ahorramos. Listo. Nos da para. Bueno. ¿Cómo andamos de muni? ¿Cuánto vale un rifle de franco? ¿8000? Sí. No. Vale 5000. ¿5000? Entonces. Sí. Compre uno y metes el. Bueno. Mete el tuyo y compre el. O espera. Si no se lo meto ya. Ahí está. No. Acabas de comprar una ametralladora. Ah. Vaya. Ya parecía a mí mucha oferta. Sí. Sí. A ver si dispara. No tenemos munición. Bueno. Dale. A nivel siguiente. Luego se la quitamos. Podemos ponerle otro. A ver. Novena noche. Y ya tenemos una torreta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. El problema de las torretas es que tenéis que tener la munición para ellas. ¿Vale? En este caso nosotros no teníamos munición. Pero de paso ya probamos. Si tenían munición ilimitada o no. Teníamos la duda. La acabamos de resolver. Creo que no hay más que quitar esa arma y colocar, por ejemplo, un rifle de francotirador. Fijaos que ya se empiezan a amontonar los zombies. Joder. Me la juego. Ahí vamos. vale pues sí tengo que pillar steel palisades remover y colocar además es bastante lioso andar a quitar las vallas compra munición hasta 100 años yo voy a colocar la torreta tenemos vale ya tenemos una torreta que nos echa un cable dale a siguiente a partir de ahora vamos a ver si hacemos un segundo refuerzo antes de adquirir una segunda torreta como veis ya tenemos una torreta con un francotirador como digo bastante económica en munición nunca viene mal que nos apoyen joder como se está poniendo esto a ver tranquilos chavales estas vallas aguantan pero tampoco son indestructibles y como os digo cada oleada quita más daño que la anterior o sea a cada oleada le va a costar menos rompernosla vamos a por todo ahí vamos vuelvo a comprar munición vale vamos allá hemos reforzado el perímetro delantero así que vamos a concentrarnos atrás y laterales mitad hacia izquierda tuya mitad hacia la derecha mía ahora tenemos algo más de margen a ver hasta que noche seremos capaces de resistir esta ya estaba aquí a huevo a ver vamos a intentar evitar dentro de lo posible que no rompan nada que luego hay que pagarlo ahora vamos a coger todo ahí estamos bien a ver cuando acabemos de reforzar toda una línea compramos otra torreta con otro fusil de francotirador si tienes la opción de enfocar a varios a la vez ya joder como se está poniendo aquí detrás si nos van a acabar rompiendo algo y además de momento estamos aguantando bien como os digo el truco es volver a poner todas las vallas al final porque no tengo munición se acabó la pistola hay que comprar más munición si joder como aguantan los cabrones pues nada toca comprar una y dos y ya tenemos las defensas otra vez incluso tres vale vamos al siguiente se están poniendo ya jodidas las cosas lo que no he visto aún es como cuando coño consume munición la torreta esta quedaos quietos chicos joder creo que ahora aguantan más de oh no algunos aguantan más de un tiro o igual depende de donde le des oh concéntrate aquí atrás concéntrate aquí atrás resistiremos una noche más hijos de puta a ver no os pongáis nerviosos a pillar a pillar vaya estropicio de vallas la vez que más hemos resistido hasta ahora si directamente algunos se comen más de un tiro pero creo que si apuntas justo a la cabeza tranquilos chavales pues ahora vamos a ver si resistimos hasta la noche 15 ya nunca habíamos llegado hasta aquí alguno se va a meter hasta la cocina ya hostia mira el lateral este está destrozado cabrones todo el lateral destrozado nosotros salimos ni ellos entran voy a proteger yo esta puerta de aquí vale tantos billetes y no poder pillarlos pero ahora mismo salir ahí es morir quietos chicos quietos hay para todos hay para todos no hijo de puta que coño acaba de pasar no se complica esto si te has tirado ¿verdad? te he tirado a mi no pero a ti si ah si 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 yo sigo aquí jugando hemos resistido 15 noches al menos 15 noches de resistencia y en la 15 al final va y tira a Ansh genial pero resistiré yo solo resistiré contra todo y contra todo cuenta nuestra historia dios mío acaba de empezar la noche ya se ha encargado una valla y otra vale nada debe ser la táctica me la no vale pues hasta aquí esta supervivencia espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos nos vemos nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver